Música Cuando tú tienes una discoteca es dificilísimo poder quedar bien con todo el mundo es difícil, no puede porque si tú, yo te invito hoy a actuar hoy sábado, y tú me llegas a las 2 y media me llegaste a las 2 y media hecho es a las 2 ay, no me voy a trabajar con usted en una mesa y se va pero es que mi trabajo es decirte mami, tú tienes que estar aquí a las 2 y media porque la música hay que entregarla porque tú tienes que estar lista entonces es un trabajo complicado y a día de hoy lo sigue siendo es muy difícil, es un trabajo complicado, yo nunca pensé que fuera un trabajo que yo creo que si yo hubiera pensado hace 4 años atrás que lo hubiera hecho te juro porque me ha dado un muy buen resultado artísticamente me encanta todo lo que he hecho hemos hecho cosas maravillosas de opening de hacer cabaret o hacer las cosas que hacemos los domingos o los mismos hombres baileados cubanos que han hecho los bienes eso es espectacular las cosas de silla tan espectacular que a mí me meten en piscinas de agua por favor, reloj pero nosotros hacemos, no se hace creo que ninguna discoteca por lo menos en españa en ninguna en sitios que yo he visitado en muchos países en ninguna en ciudades de estados unidos creo que en ninguna porque aquí viene gente de muchos lugares que me dice es allí no se hace es un trabajo complicado y nada aquí seguimos en la lucha hazme casa me encanta trabajar me encanta mi trabajo por eso creo que todavía estoy aquí respira me levanto y respiro y digo bueno dale porque voy a levantar tiene gente que habla mal de ti en Facebook en Google en Google en Google nunca me ha pasado eso en España tuve 15 años de carrera en España y nunca la gente hablaba mal de ti llevo 4 años en la azúcar le hablan horrores de ti pero bueno ese me imagino que es el precio de estar al frente no se si es el éxito o de estar al frente de una discoteca me entienden porque yo estoy al frente de esto realmente es la cara visible eso soy yo entonces a estas alturas tu sientes que te queda algo por hacer profesionalmente profesionalmente si siempre hay cosas por hacer trabajo siempre hay cosas uno nunca se termina tu nunca puedes ponerte un esto en tu trabajo nunca puedes por ejemplo yo recuerdo cuando yo empecé a hacer los openings yo lo hacía con los dientes a propósito me los quité porque si no no puedo hablar así tanto o si no puedo y Pedro me entero me decía tendría que quitar los dientes para que los openings tú seas otra cosa diferente me daba miedo pero al final ya yo no hago ningún humor que ni con dientes intento que sea diferente hacer Edith Biaf hacer Charlie Chaplin o hacer los musicales es mucho hasta los miserables el low los miserables en azúcar es muchas cosas y eso es lo que yo tengo que hacer yo no puedo hacer otra cosa yo sé que hay muchos tipos de humor que a la gente le gusta más o menos o sí pero yo no puedo hacer eso es decir por ejemplo el humor que tiene Mariloli que tengo yo que es de la improvisación eso es lo que a mí me gusta yo no puedo hacer puedo hacer otro tipo de cosas pero no es lo que me gusta a mí me gusta ya, chao, pim, pa, pum tiramos el piso de la boca y tal, verdad y después que la gente vea un opening donde hay un actor donde hay un artista siempre me encanta exigirle a los bailarines quiero verlos sudando quiero que suden quiero que vayan al gimnasio quiero que se maten los huecos locos a todos a los coreógrafos por eso algunos se van a ir yo los amo a todos los que han pasado por aquí toda, hasta en mí la amo a Newcastle a todos los que a Chanay a todos pero realmente sé que es difícil trabajar conmigo porque yo soy muy exigente yo soy tan exigente porque en la exigencia está lo que marca la diferencia o el éxito si tú te ablandas la gente se ablanda y si yo no estoy pa, 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 pa pa, pa la gente se va así ah, porque es povería no, porque no pasa povería no, ahí tienes que hacerlo si yo tengo 51 años yo me paro en punta y yo te llego a mi casa con los dos hinchados yo no salgo como tú no vas a hacerlo tú tienes que hacerlo vamos, ponte la punta mentira yo soy muy exigente y sé que mucha gente se ha puesto bravo conmigo porque soy muy exigente pero si es que no eres exigente no llega a la misma parte se cae bien hacer las cuatro horas había televisión si te ofrecen una posición he hecho mucha televisión si te dicen ahora mismo vamos a hacer un show yo lo hago para ti pero si yo hacía yo en República Dominicana hice dos años hice televisión nadie sabe esto yo en República Dominicana hice televisión con la Globo y era un personaje súper exitoso en la televisión dominicana te puedo decir que no trajimos porque si yo no hubiera tenido cosas de revistas de periódicos y yo se lo metí a la Globo muchísimo y además dirigí programas de televisión en República no, yo no se me han estudiado dirigí programas de televisión yo lo último que hice dirigí video click que me encantó yo dirigí unos video click y te puedo decir que es de las cosas que más me gustaba hacer que me dieran una música y me digan mira la música mira que se te ocurra con eso es como los jóvenes de azúcar que le dan toda la historia y vos buscan las locaciones donde se va a firmar eso me encantaba y lo último que yo hice en Santo Domingo fue grabar un hacíamos un programa de televisión en vivo cinco horas en vivo que se llamaba Toda Máquina que salía de 12 a 5 en el trato y los domingos y yo dirigía todo ese programa hacíamos Cámara Oculta hacíamos cosas grabadas hacíamos entrevistas con los artistas que los visitaban un trabajo fuerte muy mal pagado pero aprendí mucho de televisión y ya después eso porque ya fui yo para España pero yo siempre soy muy exigente yo siempre soy muy exigente yo le decía a Lissi vamos a hacer esto me decía vamos a hacer esto la Pandora la Pandora es que te juro es así la gente yo de verdad yo me imagino que yo han pasado muchas cosas muy desagradables que nosotros vamos a encontrar pero yo le agradezco que me había en Miami Miami yo lo conozco porque me lo ofreció y yo lo cogí y la gente me acogió yo sé que mucha gente que ahora mismo habla flores de mí en Facebook en el fondo no es que tenga nada contra mí ni nada lo que quisiera es que yo estuviera trabajando con él que se acabara la diferencia estoy seguro yo sé que mucha gente que habla con flores de mí en el fondo lo que quisieran es que yo estuviera trabajando con él y yo le digo que eso no va a pasar creo que nunca nunca se puede decir nunca pero creo que no no va a pasar porque ya ha pasado muchas cosas ¿cuál es el día ideal en la vida privada de la Globos? ¿cuál es un día para ti paradisiaco? ¿cuál es el día en que tú te dices gracias a la vida porque existo? ¿cómo es un día para ti único? ¿tú te sientes feliz? es que la felicidad es un estado que es por momentos yo a veces me voy y me paso con mi pareja un día en la calle para ver si es un día maravilloso pero cuando yo termino un show en Azúcar o en otro sitio que quedó espectacular para mí eso está y no te hablo de dinero me digo yo terminar un show lo que hicimos aquí en el excelente a la gente le encanta yo duermo perfectamente hacer un show que la gente no reaccionó o que pasó algo eso es lo que me me pone malísimo si que te he visto a veces hemos tenido situaciones y es verdad que te pones mal te enrojeces yo creo que hasta la presión te sube cuando pasa algo por ejemplo cuando pasa algo el show que no sale corrido que pasa algo o que la comedia no me salió bien o que todo somos humanos no me salió bien ese día o que nadie me hizo caso o por lo que haya sido o hubo un problema eso me pone malísimo no puedo no duermo esa noche me gusta que las cosas salgan bien hechas me gusta que todo salga bien me entiende que todo que todo usted estén espectaculares que la gente esté bien que Mariloy esté súper divertida me gusta que todo salga bien que la gente que el público que pagó el dinero que está pagando las botellas cuando salga me diga oye que me va a pasar ese es para mí es como como en Cuba cuando hacía teatro cuando yo hacía la muerte de los blocos en Cuba que yo decía que los martes se metían las entradas yo me sentaba en el parque estaba frente a ver a ver la cola y se sentía la boca de toda esa gente nombran de entrada para ver que a mí te juro eso a mí me ponía espectacular ese tipo de cosas a mí me asusta cuando pasan las cosas que han pasado como en Facebook que la gente alabra esas cosas que ponen muy mal porque yo siempre digo pero si yo en España trae 15 años y nunca nadie habló más de mí como es posible pero yo sé que eso es lo que da la competencia y que las redes sociales honestamente son sangrientas son frívolas no, 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 frívolas sangrientas y buscan cortar cabezas sangrientas a veces es mejor pero yo sé que la mayoría de la gente quiero pensar porque después viene aquí me dan besos es decir ayer le escribiste a lo de mí ayer me dan un beso ¿estás loca? pero yo sé que la mayoría de esa gente lo que quiere o que estemos juntas nosotras o no sé qué o volver a la mojar aquí pero son cosas no es mojales yo me imagino yo lo que pasa es que me lo tomo todo muy a pecho me decían las doñas soy camarales no, no te puedes tomar las cosas a estar a pecho y es verdad yo me lo tomo todo así entonces yo entro con la puerta con la maleta lo que puede no es decir en la tacha cuántas mesas hay hay muchas mesas ¿estás bien? estamos vendidos vea el camerino ¿qué me falta? la música yo no puedo porque tengo como la responsabilidad de todo lo que pasa aquí porque me gusta que tú estés bien que la gente esté contenta que Azúcar sea un sitio espectacular como es si te necesita el baile es excelente pero es otro tipo de discoteca creo yo es más para grandes bailes como es para ir a bailar esas cosas yo para el show me parece que Azúcar para mí creo que Azúcar es lo mejor para mí honestamente entonces el año pasado tuvimos aquí un evento espectacular que fue la primera edición de la nueva era del concurso que se decidió llamar Miss Azúcar Miss Azúcar yo que tengo muchísima de verdad ya pues experiencia con los concursos y tal en el sentido no tanto ya de competir sino también como de asistir como público yo te puedo garantizar que fue un éxito rotundo porque hoy por hoy una cosa que sucede desgraciadamente ¿sabes qué? perdóname hubo una persona que el día del concurso vino y me dio un beso y me dijo bajita en el olido excelente que maravilloso el concurso que viene que no te felicito con los ojos y el otro día hizo un escrito hablando de honor del concurso no hay convocatoria y es una lástima por ejemplo yo lo he dicho mucho por ejemplo este último que se usó de la actriz espectacular en un teatro precioso en aventura y no había apenas personas entonces aquí fue un éxito estuvo todo súper vendido fue día de semana miércoles y se llenó esto fue increíble bueno te digo para el próximo concurso que es el 26 de julio próximo mes 26 de julio miércoles los VIP ya están vendidos si usted quiere reservar ya voy a mandar la tacha ya tengo muchas chicas inscritas espectaculares que por supuesto no voy a decir los nombres sea sorpresa maravilloso creo que el año pasado el Isharí ganó Bucoriada el Isharí está fuera de serie el Isharí está fuera de circulación todas las chicas hicieron un gran esfuerzo pero es que el Isharí está fuera lo que ella hace está fuera además a mejorar ella estaba bien y tú la ves ahora y todavía está mejor está espectacular pero este año tenemos también chicas buenísimas inscritas tienen que venir 26 de julio concurso Miss Azúcar Filing segundo año que se hace va a ser el 26 de julio miércoles mucha gente invitada en Pacto Tilo Aibian y Caliclér mucha gente tienen que venir va a estar espectacular tenemos cosas buenísimas así que vengan ya la gente está reservando las mesas con la tacha sé que los VIP ya están reservados pero todavía la gente está empezando porque la gente está monta la promoción hace que 26 de julio concurso miércoles Miss Azúcar el concurso que obviamente sabemos que va a ser un requisito rotundo y estamos invitando también queremos hacer convocatoria para todas las personas que sientan o tengan intención de competir pues que vengan tenemos en la inscripción por un valor de 100 dólares un precio bastante accesible hay muchos en los que se paga una cantidad mucho mayor y de verdad que bueno para el ganador va a haber un total de 5000 dólares entre dinero y premios eso es a veces que también algo que las personas no entienden no es que se está dando o sea toda la cantidad esto es repartido pero que hace un valor de esa cantidad pero aún así es un valor son 1500 y 250 pero a eso se le adjunta un premio que es lo que sume el valor que sume el valor la entrada va a ser 10 pesos que siempre lo compuso es muy caro la entrada aquí nosotros siempre la dejamos a 10 pesos y los precios de las botellas al mismo precio de los domingos que es un poquito más cara que viene es decir tampoco se le va a subir el precio creo que la resta de las mesas no sé bien como es la información la estaremos dando se van a servir y por supuesto si toda la información la gente la va a tener pero es una oportunidad que no pueden perder sobre todo si deseas competir todo el que sabe que compite sabe que normalmente en los concursos no se da un premio tan bueno como el que este año Azúcar está ofreciendo es una oportunidad que nadie puede perder el 26 de julio en acá Azúcar segunda edición de Mis Azúcar Pacha la cosa americana para que no nos dilden de latinos no acá somos latinos americanos es que se incluyó ese concurso de la guacha y entonces bueno ya ha llegado el momento que es la antesala a la despedida y es el personario donde bueno pues yo le hago preguntas a mis invitadas para que me digan rápido una cosita así de lo que les salga al instante su respuesta es acorde bueno pues a lo que te voy a preguntar entonces nada primero lo sería lo que quiero saber es por ejemplo cuál es tu ruido o sonido favorito la música y el que más detesta ruido o sonido puede ser uno de los dos porque a veces no todo lo bueno es malo y todo lo malo es bueno ¿qué tal detes esto? ¿luido o sonido que más detestas? ¿luido? ¿la con ruido de ahora no puedo sí no no la con ruido no más que me puso la con ruido y conmigo se te sale no puedo ver con la de que creo que es lo mismo y sonido o la música si fueras una planta o un animal ¿cuál serías? esas preguntas no sé a mí me gusta mucho no quiero ser eso porque a mí me gusta mucho el jamén el olor del jamén y me lleva mucho mi infancia porque en mi casa había de niño siempre hubo una planta el jamén en una esquina de portales que cuando eso florece es un olor se ve y siempre siempre tengo como ese olor siempre que lo vuelvo a algún sitio me remontra a conmigo el niño en mi casa en Cuba el jamén y si fuera un animal bueno no sé a mí me gustan los caballos me gustan los caballos me gustan el envelado pero creo que los caballos ¿tienes una historia con un caballo? ¿qué te pasó? en España actuando en un sitio de ecuestre de caballo que me invitan a actuar porque uno de los jinetes se iba a competir a Francia a un campeonato mundial de equitación y yo en medio yo que estoy loco me arranco un trozo del vestido y le digo ponle eso en la montura del caballo por dentro que vas a ganar eso se quedó ahí fue la locura que yo tuve en ese momento como al mes me llaman y me vuelven a invitar a ese sitio del cuadro y yo ay mira el sitio de barro también muy para allá boom y entran miran un ramo de flores el muchacho el jinete ¿por qué? porque había ganado la carrera y me dice mira lo que tengo gané la carrera porque tú me dices un trozo de tu vestido no hombre no tú ganaste la carrera pero ahora has ganado dice no pero mira se lo puso al caballo aquí en la montura como me dijiste y gané la carrera dime algo creo el caballo ¿cuál es el defecto o la virtud que tú o sea vejas en una persona y yo totalmente diría me gustas ¿qué tú valoras mucho de las personas? la lealtad la persona que no me es leal es algo que no puedo a los leoles no no puedo no puedo para mí la lealtad es lo principal cuando aquí cuando te digo la lealtad no te llevo en el sentido es de la gente es decir no es que te sea alejar a ti a ti como si fuera un perrito o sea servir no pero cuando yo veo a alguien que me hace algo que no es que yo siento que es como una deslealtad para mí eso es terrible me da su dolor horrible la de lealtad no puede ¿tu color favorito? ¿cuál es tu género favorito? ¿todos? ¿todos y ninguno? ¿todos y ninguno? ¿todos y ninguno? ¿película o género? ¿cuál es tu género favorito? bueno, a mí en el trato me gusta mucho la comedia musical película yo veo todo yo veo todo lo que hace me encanta Jessica Lange me encantan esas grandes actrices fuertes ¿tu ves American Horror Story? por favor claro todo yo veo todo me encanta pero yo soy gran admirador de Mary Nettree que hizo la primera película que hizo se llamaba Julia con James Fonda y Vanessa De Grey y es un papelito chiquitito así es muy buena honestamente entonces nada supongamos que llegue el momento ya de pasar a mejor vida todos tenemos que ir para el peor que es Ramos entonces tú llegas al cielo tocas la puerta y Dios te abre ¿qué es lo que tú crees que Dios te va a decir cuando tú llegues al cielo? ¿cómo me he reído contigo? no sé es que suena con con pero eso sería una buena respuesta que yo yo no sé que él te pudiera decir eso ¿cómo me he reído contigo? yo no sé si Dios ha reído yo he tenido gente que te ha dicho gente que se me ha acercado y me ha dicho tú sabes que vine tan mal porque hoy me dieron un resultado de una cosa que me hice a la cabeza y casi me muero de un susto y yo me dije que me ha reído contigo que en ese momento yo he olvidado todo lo mal que estaba y como eso mucha gente se me hace que me dice mira yo he reído con mi vida y me he reído tanto y lo he olvidado eso para mí es Dios que la gente te diga me he reído se me quitó todo lo de la cabeza viene con migraña y me voy feliz porque me lo quitamos yo tengo una amiga a mí en Cuba que le da migraña y cuando yo te migraña le voy a poner mi vida siempre me dice eso eso para mí es lo que me produce Dios no sé si me regaló sí, honestamente sí a veces yo digo la boca tiene que ser una especie de ángel porque es verdad que es como un alivio yo lo he puesto incluso en mis cosas de Facebook que por ejemplo yo últimamente he tenido pues una etapa de mi vida bastante tormentosa por la que a veces quizá todos tenemos que pasar y en mi punto de vista o sea desde mi experiencia personal eso es lo que yo siento cuando yo vengo azúcar yo vengo porque sé que voy a encontrar risa, alivio, felicidad, tranquilidad que se me va a olvidar el día a día el problema que sí me pasó esto que es el trabajo que me aparece y es eso es un escape a tan duro que es la vida es un escape la vida es interesante disfrutar de ti es un escape es un escape y de verdad que sí por Dios permita y te dé muchísima salud que te doblen años que llegues al Club de los 120 y haciendo comida que le ganes a Mariloli no se lo puede ganarme él es única y entonces bueno ya antes de despedirnos yo sí quiero decirlo algo o sea esto que yo voy a decir lo vivo diciendo constantemente pero quiero que quede también grabado en video yo te quiero agradecer a ti Roberto Palacios Josefina la mujer de los globos por ser la persona que eres por tener la calidad artística que tienes porque eres un ser humano espectacular te lo vivo diciendo lo que tú haces no lo hace nadie caballero yo he tocado millones de puertas y como yo muchísimas personas más y nadie nos apoya nadie nos ayuda nadie tira una mano porque todo ya está como distribuido sin embargo el único lugar yo creo que existe donde se apoya donde se abren las puertas donde viene el que conocen el que no conocen el que es de aquí el que vino de Las Vegas el que estaba de gira y se apareció el que cayó en una balsa noche en fin tú le das la mano a todo el mundo y honestamente le abres las puertas de azúcar que es una gran puerta porque no estamos hablando del barcito o localcito de la esquina donde van 30 personas pedir azúcar y presentarse es una gran oportunidad aunque quizás mucha gente no lo ve así y tú lo permites gracias por eso porque todo el mundo sobre todo cuando están a cargo de un gran local como este permite ese tipo de cosas y de verdad que gracias por las oportunidades para conmigo para con todas las chicas que están saliendo para incluso las que estaban olvidadas y las han hecho regresar por todos en nombre de todos de verdad que muchísimas gracias te amo por la vida lo sabes yo siempre digo yo tengo tanto orgullo de poder decir que somos amigos que somos compañeros que nos hablamos que me llaman que nos metemos con una gente en el teléfono de verdad que yo tengo que darle gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de poner en mi vida a alguien como tú te quiero con la vida gracias de verdad que sí de un placer mi amor todo esto del canal de toda la idea de YouTube siempre fue por la Globo es una cosa que yo nunca había dicho porque no quería hablar de tema pero todo se hizo por la Globo y hasta incluso hice un promocional de los más bonitos lleno de sus fotos y videitos de verdad que yo voy a un día que yo no voy a poder dormir estoy todo el tiempo súper nervioso y entonces bueno nada mis amigos los quiero muchísimo gracias por de verdad pasar compartan el video comenten regalenme un like que llegue a todo el mundo para que las personas sepan quién es José Fina la mujer de los Globos recuerden que esto es en privado con Anika donde siempre traemos de traer esa parte que muchos piensan conocer pero que en realidad nadie sabe así que nos estamos viendo muy pronto muchísimas gracias y nos estamos despidiendo con un beso hasta la próxima nos vemos hasta la próxima chau